Hola a todos, hola desde España, estoy aquí por unos días y, bueno, pues bienvenidos a mi canal y hoy voy a hablaros de cómo instalar la aceptación pero en acción positiva, para no confundirlo, digamos, con el conformismo o, digamos, con la rendición, en el sentido, digamos, del abandono, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar con una frase que me encanta, me encanta, creo que incluso es, yo diría que es muy reveladora, significa muchísimo y es una frase sacada de los 12 pasos de los programas para los alcohólicos anónimos o personas con dependencias y la frase es la siguiente, oración de serenidad, ¿no? Dios, Universo, o bueno, el ser, digamos, superior, la conciencia de unidad, llámalo como quieras, voy a llamarle, a mí me gusta llamarlo Universo, Universo, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Y sabiduría para conocer la diferencia. También habla de que disfrutando del presente, el momento presente y entendiendo que las adversidades forman parte de nuestro aprendizaje. Entonces, aquí tres cosas, serenidad, serenidad para entender lo que no podemos cambiar, valor, valentía para cambiar lo que sí podemos cambiar en este momento, y sabiduría para comprender o entender o discernir las diferencias, o sea, cuándo es posible cambiar y cuándo no. Porque muchas veces el problema está en que nos enfocamos en algo que queremos cambiar, por ejemplo, queremos cambiar a una persona o una situación, cuando en realidad no es posible. Entonces, para ahí, en ese caso, necesitamos la sabiduría. Mira, es más, os lo voy a decir, voy a repetir la frase porque me parece maravillosa. Y yo creo que si la aplicáramos, en verdad, nuestra vida sería mucho más fácil, viviríamos en armonía, el sufrimiento prácticamente se diluye de nuestra vida y tendríamos una vida mucho más plena y con madurez emocional, en coherencia. Entonces, lo voy a repetir. Universo, Dios, conciencia universal, campo cuántico, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, serenidad. Dame el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar, valor, valentía. Y sabiduría para conocer la diferencia entre esas dos. Bueno, esto lo comento porque esto es algo que, gracias últimamente, pues cada vez estoy más aplicando en mi vida, que es la aceptación. Realmente me doy cuenta que la mayoría de nuestros males y sufrimientos provienen de esto, de la no aceptación, de, digamos, del apego, de luchar, de no saber discernir cuando no merece la pena seguir luchando, ¿no? Hay cosas que es mejor fluir. O sea, ahí está realmente la diferencia porque si yo dijera solamente que hay que aceptar todo, pues yo creo que no. Yo creo que esta frase nos dice, nos dice muy simplificado, de una manera muy conciso, realmente cuál es la guía a seguir, ¿no? Serenidad, cuando no podemos cambiar algo, valentía y fuerza para cambiarlo, ¿eh? Y sabiduría para saber cuándo es posible y cuándo no. ¿Qué pasa con la aceptación? Bueno, pues es cuando aceptas que hay cosas que no podemos cambiar y de esta manera estamos también trascendiendo, trascendiendo esta información. Como decía Carl Jung, a lo que te resistes persiste y si tú realmente te encabezonas, o sea, te encabezonas o te... en conseguir algo que no puedes, ¿eh? Que no, digamos, no es posible, más bien, porque no es posible cambiar, pues al final lo que va a hacer es que te vas a dar de cabezazos contra la pared hasta que aprendas, ¿no? Aprendamos. Entonces, esta es una frase muy concisa, pero que dice, dice mucho de la vida. Entonces, entender la aceptación y tener esta actitud ante la vida un poco más fluida, ¿eh? De que la vida no está en contra de nosotros, que las cosas pasan porque hay una razón de ser, ¿eh? Y ya esta actitud es muy positiva. Que ya os digo, no tiene nada con el conformismo y la diferencia está en que la aceptación hay, digamos, un toque, hay, digamos, una inclinación a lo que es el cambio, a lo que es la acción, ¿eh? Es una aceptación con cambio para, digamos, trascender esa información y, digamos, trascenderla y superarla y aprender y pasar a la nueva situación que nos va a dar más, ¿eh? Nos va a dar muchas, mucho más aprendizaje, mientras que la, el conformismo lo que hace es estancarnos, estancarnos. Bueno, yo simplemente contaros que, que bueno, que es que tendría tanto que decir que me, eh, yo creo que ya lo dice todo la frase, ¿eh? Pero muchas veces los problemas que tenemos en nuestra vida son mucho más simples cuando sabemos discernir, discernir en qué batallas podemos meter más a nuestro ego o cuando menos, o cuando realmente es mejor fluir, ¿no? Y bueno, es eso, o sea, saber, tener esta sabiduría es algo que también lo aprendemos con el tiempo, pero es, bueno, pues es lo que a donde debemos de llegar y es realmente cuando tenemos esta sabiduría cuando podemos realmente apreciar la vida en todo su plenitud, ¿no? Lo voy a repetir, voy a repetir la frase, ¿eh? Es oración de serenidad, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas, ¿eh? Que no puedo cambiar, porque hay cosas que no podemos cambiar Por ejemplo, ahora mismo está lloviendo, yo no puedo cambiar ese hecho Sin embargo, dame el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar Por ejemplo, puedo elegir poner un paraguas o llevar un paraguas, una gabardina o no, ¿eh? Y tercero, y creo que es quizá, quizá el más importante para mí es tener la sabiduría para conocer la diferencia, ¿eh? Porque si nos metemos en una batalla que realmente no podemos cambiar, ¿eh? Pues al final lo que nos va a hacer es crearnos el apego y el sufrimiento, ¿eh? Y bueno, y de todas maneras ir de la vida por ligeros, tener un poco una actitud, está un poco cool Y entender que la serenidad es muy importante Es algo que yo he aprendido últimamente Yo no solía ser así y os prometo, ¿eh? Que si queréis cambiar es posible Bueno, pues nada Os comento también otra cosa Que si queréis A los cinco primeros que me contacten a través de mi mail Youtube arroba mislópez.se Si queréis podemos tener una conversación por Skype Si tenéis alguna pregunta, alguna consulta de todos los temas que hablo en mi canal Y bueno, y también deciros que estoy muy contenta Porque lo he conseguido, ¿eh? He conseguido, ahora tengo mis bolsitos Y dentro de poco van a venir en Amazon Pero bueno, y los podéis conseguir Pero están por venir Bueno, y eso Pues nada Que lo voy a repetir Que es muy bonito Porque me gusta repetir las cosas a veces Porque a veces hay que repetir para que se nos quede Oración de serenidad Universo Concédeme la serenidad para aceptar las cosas Que no puedo cambiar Universo Dame el valor para cambiar las cosas Que sí puedo cambiar Y sobre todo Mucha sabiduría Universo Dame sabiduría Para conocer la diferencia Eso sí Disfrutando del momento presente Y entendiendo que las adversidades Son parte de nuestro aprendizaje Bueno Es posible Esto sí es posible Tienes el poder dentro de ti Tenemos la capacidad de empoderarnos Y Hasta luego Chao Tienes el poder dentro de ti 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 Tienes el poder dentro de ti